Sobre el defensa, iba a hacer contacto y él la iba a terminar mandando para acá. Ahora, ¿qué tenemos en el laboratorio contra estas torres? Santi detrás del esférico, carga Guatemala, a ver si en esta. Aquí está Lelo de cabeza, va a ganar en el cabal. ¡Gracias por ver el video!